¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Algunos oficiales para el día de hoy y otra vez muchos, muchos rumores porque el mercado se sigue moviendo. Y arranquemos con el video hablando de bajas. Empezamos con Cruz Azul, que ha anunciado tres de las que ya te venía diciendo yo previamente. Romulo Otero, Quick Mendoza y Pablo Aguilar dejan de ser parte del equipo. Cada uno va buscando su destino. Al parecer, Pablo Aguilar podría dejar el fútbol mexicano si no cierra un contrato pronto. Y continuamos con bajas oficiales, pero ahora para irnos a hablar del caso de Juan Pablo Segovia, jugador del Puebla, que la verdad es que dejó muy buenas sensaciones mientras estuvo en el equipo camotero, pero que ya a través de sus propias redes sociales compartió una carta de despedida y agradecimiento. Y nos vamos ahora hacia Pachuca, y es que Marino Inestrosa es nuevo jugador del equipo. Resulta que, según información que se ha movido recientemente, el jugador ya estaba fichado desde hace seis meses. Es decir, ya habían pagado por él, ya habían logrado el acuerdo con el América de Cali, pero su salida sería hasta este momento. Y por eso es que ahora el jugador de 19 años ha llegado al fútbol mexicano. Un colombiano que, sin duda alguna, tiene mucho que aportar y que llega a trabajar con un tipo como Almada, que entiende lo que es mover a los jóvenes en el terreno de juego. Se desempeña como extremo. Y vámonos ahora con Iván Moreno. De él ya te había hablado en videos anteriores, poco a poco iba sonando su nombre más y más, y a final de cuentas termina concretándose a través de un video divertido, en el que se vuelven a burlar de los poblanos cayéndose con la ciclovía. Anuncian a Iván Moreno, un tipo que regresa a Puebla porque es poblano, y bueno, pues se da este traspaso desde Mazatlán. Mazatlán luce como para tener muchos minutos en el terreno de juego, y es que el mediocampista de 24 años poco a poco ha ido mostrando su talento, y yo creo que con Nicolás Larcamón podría alcanzar incluso la titularidad. Algunos aficionados lo pedían para Chivas, y a final de cuentas termina llegando con los camoteros. Y con esto terminamos los fichajes oficiales, y nos vamos con los rumores que, bueno, arrancan fuertecito, arrancan con Edison Cavani, jugador uruguayo delantero. Ya lo conoces, bueno, menos de que hayas estado escondido en una piedra los últimos 15 años de tu vida, ya sabes quién es Cavani, un tipo con gran historia y que ahora deja al Manchester United libre de contrato. Por lo tanto, llegará sin pagar su coste de transferencia, cosa que ya es un gran beneficio. Hasta este momento, tres equipos han preguntado por él, América, Monterrey y Toluca, siendo Toluca el que tiene más oportunidades en este momento, y no porque los otros no quieran, sino sencillamente porque Toluca mantiene el paso de las negociaciones para ver si logran cerrarlo. Si consiguen, obviamente, con este fichaje y los demás que se han dado, dejar fuera de toda posibilidad de quedar hasta el fondo de la tabla porcentual para el siguiente torneo. Cavani estaría aterrizando en el fútbol mexicano en caso de concretarse en las próximas dos semanas. Y en Monterrey las cosas se siguen moviendo. Déjame contarte que Duván Vergara, que dio buenos resultados después de su llegada, ahora mismo mantiene una lesión a la que parece que le resta mucho tiempo de recuperación y, por lo tanto, no sería registrado en este torneo con la finalidad de poder traer algún otro extranjero, entendiendo que Vergara no estará disponible seguramente hasta diciembre en el mejor de los casos. Por eso mismo es que ya empieza a pensarse en algún sustituto para él y Brian Ocampo, de quien ya te habíamos hablado previamente en estos videos, podría estar llegando a rayados. El jugador extremo del Nacional de Uruguay es la opción más joven de las que están en este momento sondeando para ver si termina llegando al fútbol mexicano. Brian Ocampo ha demostrado grandes cosas con Nacional y la verdad es que parece que podría ser el fichaje que se cierre. Y es que no es la única opción. Resulta que Joao Rojas también podría estar llegando al fútbol mexicano desde el Sporting Club de Ecuador. Precisamente, el ecuatoriano de 32 años sería la otra opción que tiene rayados en este momento. A final de cuentas, para concretar cualquiera de las dos cosas, resta que se sienten a negociar. Brian Ocampo ya había sonado desde mercados anteriores para llegar a la Liga MX. Y hablando de equipos que hacen inversiones importantes, tenemos a América que quiere hacerse de los servicios de Jurgendam. O al menos, ese es uno de los probables planes. Y es que el jugador mexicano estará haciendo pretemporada, ya sin duda alguna, con las Águilas de la América. Esto con la finalidad de que Fernando Ortiz lo pueda ver desenvolverse en los entrenamientos, desenvolverse en la cancha y entender si estos seis meses de pausa no le han restado tanto a su nivel futbolístico. Su paso por Atlanta estuvo lleno de lesiones y no consiguió muchas cosas. Ahora podría llegar a América si consigue convencer a Fernando en esta pretemporada. Y uno de los jugadores que sería sin duda alguna de los fichajes más disputados en este verano si de verdad estuviera disponible es Juan Ignacio Dineno. ¿Y por qué te vengo a contar este rumor si al parecer no está disponible? Bueno, porque hasta este instante no ha renovado todavía con Pumas y Cruz Azul está muy cerca del jugador para aprovechar cualquier momento. Sin embargo, el jugador mismo a principios de esta semana confirmaba que si bien no ha renovado, también es cierto que espera que la directiva ya se haya dado cuenta de las ganas que tiene que darse. Es decir, seguramente dentro de las ofertas, dentro de los negocios que hay en el contrato, él está cediendo cada vez más para que la directiva lo renueve en Pumas. Él quiere seguir con la escuadra universitaria. Y hablando de la escuadra universitaria, vámonos con Gustavo del Prete. Y es que sí, otra vez le vuelven a hacer a la América exactamente la misma que le hicieron el mercado pasado en diferentes ocasiones. Este nombre era el principal para llegar ya a las Águilas del América. Y bueno, parece que Santiago Baños otra vez no pudo cerrar el negocio. Y Gustavo del Prete solamente estaría a una firma de quedarse con la escuadra de la UNAM. Con esto, se da a entender que llegaría a final de esta semana, firmaría y arrancaría pretemporada al 100%. Así que América está muy perdido en sus fichajes, sobre todo cuando tienen que ver con Sudamérica. Así que vamos a ver si esta vez consiguen cerrar algo que de verdad les sea conveniente. Y entre los rumores que se mueven alrededor de la salida de Pablo Aguilar, tenemos la llegada de Roberto Fernández. Paraguayo también, igual que el que deja al equipo, con 22 años de edad, se desempeña como defensa. Es muy interesante porque no solo es defensa central, de hecho, tiene posibilidades de trabajar como lateral por la banda izquierda. Cosa que podría convenir a final de cuentas al equipo de Diego Aguirre, que si llega a necesitar la versatilidad del jugador para algún esquema táctico, podría tenerlo. Con esto, el jugador del Guaraní es una gran posibilidad. Ya te lo digo, empezaron a buscarlo y parece ser que podrían cerrarlo muy pronto. Y el Club León sigue buscando fortalecerse. Después de todas las salidas que han tenido en este mercado, Renato Paiva se está encargando de ver a varios jugadores y al parecer Gabriel Ávalos sería una de las principales opciones. Un jugador que se dice, ya solo necesita firmar. Llega desde Argentinos Junior, se desempeña como delantero, tiene 31 años de edad y con esto quizá podríamos dejar de pensar ya en Bocelli. Sin embargo, bueno, pues en este momento se dice que las negociaciones también siguen avanzando de aquel lado. En este instante, como te digo, lo que resta es que estampe su firma y sería presentado de manera oficial. Y nos movemos con Felipe Carballo, que también, igual que lo que te contaba hace rato de Brian Ocampo, llegaría desde el Nacional de Uruguay. La diferencia aquí es que lo haría hacia Cruz Azul. Es importante entender qué está pasando con la máquina. Con la llegada a un nuevo director técnico, buscan piezas específicas, sobre todo ya con el arranque de la pretemporada. Por lo tanto, seguramente este negocio, en caso de concretarse, estaría trabajándose, bueno, pues para la siguiente semana, quizá para llegar a mediados de la siguiente semana, en caso de que fuera muy rápido. Obviamente Diego Aguirre tiene muchas cosas que supervisar y el equipo no puede gastar en todas las posiciones. Necesita gastar en jugadores muy específicos. Felipe Carballo se desempeña como mediocampista. A Bayron Castillo, Grupo Pachuca, lo venía siguiendo desde hace ya algunos meses. Y hoy por hoy es una realidad para llegar al fútbol mexicano. El presidente del Barcelona de Guayaquil ha confirmado ya que el jugador estará llegando a Grupo Pachuca. Sin embargo, no dejan claro a cuál de los dos equipos. Desde un inicio ha sonado más León. Y al parecer eso es lo que sucederá. Renato Paiva, director técnico de La Fiera, dice que no sabe para qué equipo va a llegar, pero que si llega León, a él le parece un estupendo jugador. El ecuatoriano tiene 23 años y se desempeña como defensa. Y vámonos rápido con tres actualizaciones de tema. Por lo tanto, van a ser más bien veloces. Arrancando con Pablo Solari, que al parecer ya está a nada de cerrar el contrato con el América. Solo restaría que viaje a México y estampe su firma en el contrato. Por otro lado, vámonos a hablar acerca del Pocho Guzmán. Y es que a pesar de lo mucho que se había hablado de su llegada hacia Guadalajara, fue el propio jugador quien a través de un en vivo en redes sociales, dijo que no tiene ninguna oferta formal en este momento y su plan es seguir en Pachuca. Y ya para terminar con estas actualizaciones rápidas que te contaba, tenemos a Igor Meritao, a quien al parecer por fin consiguieron renovar esto en el aspecto de que era un préstamo y querían renovar ese préstamo por un año más. Al parecer Pumas lo ha podido cerrar y el jugador se quedaría otras dos temporadas. Y ahora sí, ya para cerrar esta sección, la que tiene que ver con los rumores directamente en la Liga MX, vámonos con Agustín Marchesin. Y es que desde Portugal, los medios de Portugal lo colocan en México. En la Ciudad de México. Y es que claro, si Marchesin va a regresar a algún equipo, lo va a hacer con el América. Se ha dicho muchas veces, enamorado de la institución, a pesar de lo vivido con Santos, él se siente más identificado con el América. Y en algún momento llegó a decir que le gustaría jugar con Guillermo Ochoa. Por lo tanto, en este momento y entendiendo que Oscar Jiménez probablemente deje al cuadro de Coapa, podríamos tener el regreso del guardameta argentino. Sin duda alguna, sería una incorporación fuerte y competencia interna compleja para Guillermo Ochoa. Un Guillermo Ochoa que, recordemos, tiene planes de quedarse por lo menos hasta el siguiente diciembre con las águilas y luego, después del Mundial, ahora sí, dejarse seducir por las ofertas millonarias que pueden llegar desde Estados Unidos. Vamos a movernos, ahora sí, hacia los mexicanos en todo el planeta. Arrancando, primero que nada, con Jesús Alcántar, la primera salida que se va a dar, al parecer, ya casi de manera oficial, del fútbol mexicano hacia Europa en este mercado. Su nombre, Jesús Alcántar, hay quien le dice Pogba, se desempeña como defensa y, bueno, pues dejaría Necaxa para irse al Sporting de Lisboa. Es algo que ya te conté en videos anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que el joven jugador mexicano habría cambiado un poquito en cuestión de su negocio, pero a final de cuentas parece que esto ya está incluso concretado. Saldría hacia el Sporting de Lisboa en venta definitiva con un porcentaje que se queda en la carta del jugador para que Necaxa reciba en transacciones futuras. 18 años de edad apenas, muchísimo talento. No era de los que estaban prospectados para salir en este mercado de verano, pero a final de cuentas esto sucederá. Una de las cosas más importantes que tiene el Esperanzas de Tulum o el ahora llamado Mauriz Revelo, porque ese es el nombre actual del torneo, es la cantidad de visores que existen. Esa es la idea principal, foguear, sí, a los jóvenes, pero también que los puedan ver los equipos más importantes de todo el planeta y ahí sería donde un visor del Milan habría puesto los ojos sobre Víctor Guzmán, no el Pocho Guzmán porque ese es de Pachuca, ¿no? Hablamos de Víctor el Toro Guzmán, el que juega en Xolos. Bueno, pues él podría salir hacia el cuadro italiano, por lo menos ya habrían preguntado por él, les gustan las características que han visto. Lógicamente, para que esto suceda más allá de si quiere Xolos, si quiere el Milan, va a tener que ver con su desempeño individual en el resto del torneo. Te recuerdo que el día de mañana estará jugando México ya a las semifinales y bueno, será un momento muy importante para Víctor donde demostrará si está al nivel de sus compañeros que ya se encuentran en Europa. Y ya casi para terminar vámonos a hablar acerca de Orbelín Pineda y es que el caso del jugador mexicano es interesante. En el Celta de Vigo no llegó a tener todos los minutos que él quería y en este momento, bueno, no solo en este momento, desde hace ya algunas semanas sus representantes trabajan por ver si lo pueden acomodar en algún otro equipo donde vean más actividad de Caracatar 2022 y fue el propio Mauri Vergara quien habló sobre su vuelta a México lo quiere repatriar quiere traérselo a Chivas según dice el directivo del Guadalajara ya habría establecido contacto directamente con él para intentar convencerlo. Vamos a ver si esto lo concreta en caso de que sea así entonces compartiré equipo con varios de los que más adelante seguramente lo acompañarán en selección allá en Qatar y es que Chivas tiene muchos seleccionados. Y para terminar noticias que llegan desde Grecia una vez más y es que la prensa de aquel país no se deja de mover alrededor de Matías Almeida el director técnico tiene esperanzas de llevarse jugadores del fútbol mexicano y ahora habría preguntado por uno que ya tiene experiencia en Europa hablamos de Diego Reyes quien al parecer tendría posibilidades de llegar aquí las posibilidades si varían mucho en lo que quiere el jugador y lo que no quiere obviamente conviene ir a Europa pero al final tampoco vas a España Italia Inglaterra Portugal no no vas a Grecia y te hablo del nivel de vida es diferente vivir en Grecia que vivir en cualquiera de esos otros países que te había dicho incluso es diferente vivir en Bélgica que vivir en Grecia entonces bueno pues aquí importa mucho tomar esa decisión por lo tanto al parecer ya se habría preguntado por el jugador y lo que restaría es ver si se puede cerrar el negocio o no porque entienda Almeida que el defensor le caería muy bien y ahora sí eso es todo por este video espero que hayas disfrutado de esta información nosotros nos vemos mañana tempranito siete de la mañana con cascarita matutina más tarde con las noticias hasta el próximo con las noticias Gracias por ver el video.